Aunque no lo crea Eso soy yo Si, sos vos Patito Pero parezco otra Aunque siga sin creerlo La magia no se va Se termina La nueva Patito es una realidad Mamá, papá, buen día Patito ¿Qué le pasó a la Pati? Me siento otra, se nota Y nadie la quiere dejar escapar Patitos son para ahora Patito feo Y entre nos, seguramente que ¿Usted tuvo mucho que ver Con ese cambio? Eso es ver Hoy a las 18 por Canal 13